En todo momento, estés donde estés, te apoyamos con múltiples servicios. Telcel es la única compañía con cobertura nacional propia, lo que nos permite atenderte en cualquier ciudad del país para que sigas disfrutando lo mejor en comunicación personal. Sí, mamá, no te preocupes. Y ya sabes que no vinieron mis papás. Nada más. Adiós. Telcel, compromiso total en comunicación personal. Adiós.